¡Hey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 2 de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. En este episodio me gustaría comenzar a retomar lo que habíamos dejado en la serie del Garden Warfare 1, que era básicamente mostrar todos los personajes, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Mi intención a priori es primero mostrar todos los personajes y clases de personajes nuevos. Cuando digo clases de personajes hablo de girasol, planta carnívora, lanzaguisantes, mazorca, rosa y pomelo. Estas son las clases y digamos que las subclases serían las que están dentro. Me gustaría comenzar con las clases nuevas, es decir, pomelo, rosa y mazorca. Y dentro de las subclases me gustaría también los personajes nuevos como, por ejemplo, la flor de peluche y la flor vampiro. Pero, ojo, cuando muestre, digamos, todos esos personajes, subclases y clases de personajes nuevos, también me gustaría, si me da tiempo ya veremos porque yo soy un poquito lento a veces para subir vídeos, me gustaría también mostrar los personajes anteriores del Garden Warfare 1 porque, digamos que, como los han equilibrado y los han modificado un poco, pues probablemente hayan cambiado con respecto al 1 y sería bueno también verlo. Bueno, eso es más o menos lo que a mí me gustaría hacer y otra cosa es que llegue a hacerlo, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a buscar una partidita y a ver qué tal va. Para este primer vídeo me gustaría usar la rosa. Como ya sabéis, los que me seguís en Twitter y o Facebook, la rosa está chetadísima y hay que aprovecharla ahora que está OP porque dentro de poco probablemente le peguen un bajón tremendo. Así que venga, vamos a elegir la rosa. Espero que la partida no lleve mucho, ¿no? No, parece que no lleva mucho. Voy a silenciar a la gente porque siempre hay algún niño gritando porque eso es lo único que hacen los niños. ¡Epa! Mira, mira, aquí tenemos al primer zumbidito. ¡Este! Ahí tenemos. Lo que tiene este personaje, que ya veréis que es la jodida caña. Digamos que las balas, las balas que disparamos siguen al enemigo. Así que tú puedes estar desde lejos disparando tranquilamente que mientras le estés apuntando bien, le acabarás dando. ¡Joder! Al mundo se los carga. No me dejáis ni uno, cabrones. ¡Uh! Acaba de mandar el setamage. Estamos jodidos. Hay que trabajar juntitos, equipo. Al fondo hay un soldado. Mira, 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 mira cómo le estoy dando. ¿Ves? ¡Madre mía! Si os fijasteis, cuando elegí el personaje ya lo tengo en prestigio 2 o en prestigio 3. Cuando llegas al nivel 10 del personaje puedes prestigiarlo. Y vuelves al nivel 1. Vamos a ayudar aquí a la peña. ¡Madre mía! No consigo encontrar a alguien para ser focus. ¡Uy, fallé! Aquí, 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 aquí. Buena, buena, buena. Vamos a paralizar al médico. El médico es muy bueno de cerca. No puedes acercarte a mí, mamarracho. Y me lo roban. Muy bien. Ah, no, lo maté yo. Derrota a racha de 4. Voy a racha de 4. Bien, 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 bien. Acabamos de empezar y ya vamos a racha de 4. Eso me gusta. El personaje... El personaje viene sin... Sin el dragón. El dragón se lo puse yo. Porque, sinceramente, me gusta como le queda. Le queda muy, muy simpático. Es como si fuera, no sé, Daenerys. Daenerys. Una rosa Daenerys. Muy bonita. Me gusta. Vamos a cargarnos a este cabrón sete. ¡Olé! Madre mía. Racha de 7 y acabamos de empezar, ¿eh? ¡Joder! Yo creo que este personaje, de momento, hasta que le metan el bajón, porque se lo van a meter... Este personaje no tiene puntos débiles. Así de simple. O sea, llevamos pocos minutos y he matado 9. Y no he muerto ni una vez. Ahora mismo a este personaje le tengo... Creo que le tengo una mejora de zoom. ¡Uh! Cuidado. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Te lo robo, básicamente. Esa era mi intención. Tiene una mejora de zoom. ¡Hostias! Este sí que... Conviértelo en cabra. ¡Ay, bestia! Yo fallé. ¡Mierda! Vamos a hacerlo lento. Ahí, chabalingo. ¡Uf! Casi me mata. Casi me mata. Ayúdame. Róbamelo. No, aquí voy yo y lo mato. ¡Bien! ¡Qué puto amo! Cuidado que viene... ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! 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 ¡Con el corazón! Esto normalmente se usa para atacar. Pero yo lo uso para huir. Es todavía mejor. ¿Sabes? ¡Yupi! Ahora me curo y voy bien. Las otras mejoras que tengo a este personaje, aparte de la de zoom, es la de... Mejora el retardo. De regeneración. Es decir, empiezo a curarme antes. Y también, digamos que... A ver, ¿cuál era la otra mejora? Era también relacionada con la de salud. Maestro de la derrota, en serio. Fui el que se hizo la racha más alta. Y maestro de asistencias también. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Me lo hago todo en esta partida! La otra mejora que tenía era también relacionada con la salud. Pero no me acuerdo qué hacía. Maté a 11 sin morir y maté a 11 como racha más alta. Y me hice 6 asistencias. ¡Madre mía! O sea, empecé la partida y ya había comenzado. Lo visteis, ¿no? Y aún así conseguí quedar primero. Me saqué la racha, la de maestro de la derrota y racha de derrotas. Me hice un 11-0. Como podéis comprobar, este personaje, y estamos hablando de la rosa básica, no tiene puntos débiles. No hay puntos débiles de momento. Porque dentro de unas semanas probablemente sea un mojón de personaje. Así que aprovechad ahora la rosa y elegidla y haceros unas partidas super cremas. Ganad muchos puntos, mucho money money y a comprar personajes, sobres y todo eso. Hablando de sobres, creo que me da para comprar uno, ¿no? Sí, voy a comprar este a ver si me sale una pegatina que ansío desde hace mucho tiempo. Que no lo creo, no lo creo. No voy a tener tanta suerte. No, no tengo tanta suerte. Pero bueno, poco a poco ya voy consiguiendo estos dos personajes. Un cactus y una planta carnívora. Esta no me gusta. No, no me gusta. Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle a like, suscribiros para más Plantas vs Zombies. Y dejad en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Ahí, ahí, muy bien No Ahí estamos Ya está, ya no tengo más